Cuando yo era un niño, si muy niño, a mi mamá me enseñaba a gobernar, a bañar, a enfermer el algodón. Cuando el sol reclina y la luna pateada se abre camino por el cielo, porque sal, vamos a dispensar. Como el pedrero se recoge al botón, así nació nuestro amor, nuestro amor es el campo y al botón. Cuando el sol reclina y la luna pateada se abre camino por el cielo, Como el pedrero se recoge al botón, así nació nuestro amor, nuestro amor es el campo y al botón. Cuando yo era un niño, si muy niño, a mi mamá me enseñaba a gobernar, a bañar, a enfermer el algodón. Cuando el sol reclina y la luna pateada se abre camino por el cielo, como el pedrero se recoge al botón. Cuando el sol reclina y la luna pateada se abre camino por el cielo, como el segundo reclina y la luna pateada se abre camino por el cielo, ''lara'íse". ¡Suscríbete al canal!